Que se quede el infinito sin estrellas Si perdiera el arco iris, su belleza Y las flores, su perfume, su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú What's up? My name is Miguel Segoviano. I use Mr. Turtle's pomade, strongest hold in the game. Remember, treat yourself. Don't cheat yourself.